Raquel Doña, la aún esposa de Román el Chocolatito González, denuncia ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos que pese a la orden de restricción que tiene el boxeador, este no deja de amenazarla, incluso con pistola en mano. Alma Vidaurre con esta noticia. Busca protección y por eso acudió a la Comisión Permanente de Derechos Humanos. El mismo día en que un juez local penal de Managua impuso una orden de restricción contra Román el Chocolatito González. La resolución judicial señala que este último, durante los próximos 10 días, no podrá acercarse a la casa de su esposa Raquel Doña. Empezamos por eso porque él pasaba en la camioneta en las noches, aceleraba, bajaba la ventana, sacaba una pistola apuntando a mi casa y pues me siento intimidada, sinceramente. El día que ocurrieron los hechos, el último día que fue el jueves, me agarró de una manera que, o sea, sentí que me iba a matar y pues tengo miedo, sinceramente, del mal actuar que pueda tener él. Es por eso que pedimos eso. Johnny Navarro, representante legal de Doña, señaló que extraoficialmente conoció el dictamen de medicina legal tras la valoración física que le hicieron a su cliente. Pero los resultados no son favorables a ella, que tiene estas fotografías con las que dice demostrar la agresión de la que fue víctima. Aquí está, al lado de su tobillo del pie, donde aparece uno de los moretones. Ahora tenemos también acá en la pierna, donde ella fue víctima, por parte de Román González, donde él la golpeó. Después de que escapó de estrangularla, la tiró al suelo y la golpeó con punta a pie. Sabía perfectamente cuáles eran los puntos que él podía golpear a Raquel para no verse involucrado en un delito más grave. En todo caso, el abogado presentará una acusación por lesiones en su carácter personal. Doña será valorada por un psicólogo en la Red de Mujeres contra la Violencia. Alma Vidaurra, en Acción 10.